Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar estas imágenes en las que aparecen precisamente Cosmos junto con Blair y Override todas de la línea Legacy y de su colección Velocitron Speedia 500 y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a estas figuras en sus bases pedestales y acá podemos ver precisamente a Cosmos suspendido en el aire y podemos ver que está con su bandera a cuadros y acá se simula una escena en la que están compitiendo Blair con Override y esta figura que no sé cuál es y acá Cosmos simulando que está dando la partida y bueno bueno, y acá podemos ver precisamente el modo robot de Blair bueno, y acá podemos ver una comparación de Cosmos con esta otra versión que si no me equivoco creo que es de Classic 2.0 bueno, no estoy seguro bueno, y acá podemos ver a Override junto al Galaxy Upgrade Optimus Prime de Siege World for Cybertron bueno, estas dos figuras son las que más anhelo tener en algún momento y bueno y acá podemos ver una comparativa con Blair, Override y Cosmos en modo robot bueno, y acá podemos ver a Blair de Studio Series 86 y a Blair de Legacy de Velocitron Speedia 500 y a Cosmos de Velocitron Speedia 500 de Legacy y acá el Cosmos de Airrise, si no me equivoco, bueno bueno, y acá podemos ver a estas imágenes, bueno, acá podemos ver a este Autobot que no sé cuál es exactamente a Blair, a Cosmos y a Override en su modo vehículo bueno, y acá podemos ver suspendido en bases pedestales a Cosmos y a Override y acá a Blair precisamente y bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós, que me fuera, chao